No hay nadie como Él, Jesucristo sobre todo Él. Levanto mis manos al Rey, Suya es la gloria y poder. Perdido y me salvó, y no le importó cómo fui yo, ungió así mi corazón, gloria yo le doy hoy. Jesucristo su nombre es, Salvador ungido es Él. El amante de mi alma, en carne la palabra, Salvador ungido es. Como hombre se entristeció, y ante la tumba Jesús lloró. Pero Cristo el ungido habló, y el muerto a vida volvió. Alabanza serán a Él, bendito su nombre. Unido a mi alma está, así su promesa fue. Jesucristo su nombre es, Salvador ungido es Él. El amante de mi alma, en carne la palabra, Salvador ungido es. ¿Verdad? 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 Alabanzas serán a Él Bendito su nombre Unido a mi alma está Así su promesa fue Jesucristo su nombre Salvador ungido es Él El amante de mi alma En carne en la palabra Salvador ungido es Jesucristo su nombre es Salvador ungido es Él El amante de mi alma En carne en la palabra Salvador ungido es Él El amante de mi alma En carne en la palabra Salvador ungido es El amante de mi alma En carne en la palabra Salvador ungido es ¡Gracias!